Hola chicos y bienvenidos a un nuevo canal de Escuela Milicuica Antes nos quedamos en una parte Y yo termine el canvas Miren, mirenlo Diles que es Y es un castillo Y saben que es Un castillo Diles que es Es un castillo Esto Ahora es lo de que Mia Muestre su canvas No, no, no No, 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 no No.